A ver, escúchame con las orejas. Para que os lo estudiéis. Bueno, ¿qué hago con eso? Dice, justifica razonadamente que la función f tiene un mínimo relativo en el intervalo 0,1. Que tiene un mínimo es aplicar el teorema de Rhoff. Si f es continua en a b, ¿es continua en 0,1 o no? Sí, espérate, sí, es continua. Y derivable en 0,1, vamos a hacer la derivada. También es derivable. Si f de a es igual a f de b, entonces ¿qué hace? f de a, o sea, f de 0, que sería 0 por elevado a 0 menos 0, que es 1. Y f de 1, que sería 1 por elevado a 1 menos 3. Ni de broma, porque no es lo mismo. Teorema de Rhoffl, no. No vale. Entonces, ¿qué hacemos? Yo coge, saca la solución de ahí, despega, es igual a 0, la derivada, y hacemos el mismo. ¿Cómo? Pero es que te dice que demuestre que tiene un mínimo relativo. Entonces, si no hay que hacer bolsa, no hay nada. Y hacer la derivada, es igual a 0. ¿Y yo? Pero que bolsa, no. Ah, vale. No, espérate. Tú haces la derivada. Y le aplica a bolsa la derivada. ¿Vale? Eso sí. Vamos a ver. F' de 0. F' de 0 es, elevado a 0, más 0 por elevado a 0, menos 3. 1, menos 2. Y F' de 1, te aseguro yo, que te va a dar, mayor. Porque dice que lo demuestre en el intervalo 0, 1. Da 2E menos 3. Entonces, hay menos 3 positivo. ¿Vale? 2,43. Pero lo que está diciendo, claro, es que la derivada, F' de 0. E menor que 0. Y F' de 1 es mayor que 0. Existe un punto donde tiene que valer 0. Porque tiene que pasar por aquí en algún momento. Entonces, si aquí es menor que 0, es que es decreciente. Y si aquí es mayor que 0, es que es creciente. Así que tiene que ser un mínimo. Por obligación. Y si aquí es mayor que 0. Y si aquí ha pasado por acá. Gracias.